La Coordinación Estatal de Protección Civil en Oaxaca, CEPCO, dio a conocer que en lo que va del año se han registrado 4.930 sismos a nivel nacional, de los cuales 1.531 han reportado epicentro en el estado de Oaxaca. En entrevista, la jefa del Departamento de Análisis de Fenómenos Perturbadores de Protección Civil, Martina González López, reveló que las regiones del estado en las que más sismos se han registrado son la costa y el Istmo de Tehuantepec. Esto representa el 31% de toda la actividad sísmica del país, principalmente es la zona de la costa, aquí es donde se concentra alrededor del 70% de la actividad sísmica de todo el estado, seguida por la Sierra Sur, Valles Centrales y Mixteca. También el Istmo, que representa un segundo puesto en la actividad sísmica en Oaxaca. Debido a que el estado de Oaxaca ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional en actividad sísmica, González López, recomendó a la población que ante un movimiento telúrico mantenga la calma, no usen escaleras ni elevadores que eliminen las fuentes de incendio, que se alejen de ventanas y objetos sueltos y por último invitó a ubicar las zonas de seguridad y rutas de evacuación. Principalmente las recomendaciones son mantener la calma, tener muy pendientes todas las recomendaciones que emite Protección Civil, tener su programa interno de Protección Civil, tanto el familiar como el del trabajo, buscar sitios seguros en cualquier lugar en el que se encuentren. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.